Bienvenidos sean todos Bienvenidos a todos ustedes a esta edición especial de Aquí Estamos, hoy con el tema Aborto, Eutanasia y Suicidio, desde la perspectiva de la verdad verdadera. Los hechos y declaraciones que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo con relación a la vida, nos conducen a presentar defensa de la verdad verdadera. Esta exposición quedará como un documento histórico para aquellos que con sinceridad desean conocer la verdad. La promesa es la siguiente, los entendidos entenderán y los que aman la verdad conocerán la verdad. Veamos una breve síntesis del contenido de este programa especial. El tema del aborto no es religioso, es universal, trasciende a lo eclesiástico, es un tema humano. Y observamos, toda persona con amor y con temor a Dios, pecaría si fuera indiferente ante una realidad deprimente como el aborto. Con claridad y movimiento, diría, eso hay que abortarlo porque no tiene pierna ni mano. Pero esa persona nació y es un conferencista famoso, casado con una mujer hermosísima. Ella está motivando a muchos porque no dejó de ser persona. Lo sorprendente es que en el campamento cristiano se ha introducido sutilmente y sin explicación una doctrina que justifica al suicida y le da garantías de salvación si previamente, lógicamente, ha confesado a Cristo como su Salvador. Pero es una crueldad de parte de esa señora y de parte de Warren. Y dirán, ¿por qué una crueldad? El cruel es usted. No, el cruel no soy yo. La cruel es ella y el cruel es el pastor. ¿Y por qué? Bueno, usted sabe cuántas personas están atormentadas ahora mismo. Y si usted le dice, ya acabó con todos sus tormentos, ¿qué es lo que usted le está diciendo? A esa cantidad de personas, millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo, usted le dice, cojan el camino de Matthew. ¡Que Matthew ahora está en los brazos del Señor! Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en su edición especial, Aborto, Eutanasia y Suicidio. Una perspectiva desde la verdad verdadera o desde la palabra de nuestro Dios. El valor de nuestra existencia se define con claridad en la Constitución de la República Dominicana. Esa maravillosa Constitución del 2010. Dice de la manera siguiente, específicamente en el artículo 37, Derecho a la Vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esta declaración es un blindaje para la República Dominicana y especialmente para esas criaturas indefensas que se encuentran en el vientre. Recientemente, el Poder Legislativo envió al Poder Ejecutivo el que ha de ser el código penal que ha de regular a la República Dominicana. Para sorpresa de muchos, el Honorable Señor Presidente observó el punto relacionado con el aborto. Oh, produjo mucha tristeza. Muy especialmente por la queribilidad del Señor Presidente. Porque no solamente tiene credibilidad. El Presidente de la República ha logrado queribilidad. Es decir, la gente quiere al Presidente. Su popularidad es maravillosa, es significativa. Nosotros creemos que Dios escuchó esa petición del Presidente el día de la toma de posesión, cuando imploró la sabiduría de Salomón. Tiene capacidad para discriminar, tiene sensibilidad para los pobres, sabe manejarse con la oposición. Es decir, que el país, la República Dominicana, goza de un clima de paz y, ¿por qué no?, de bienestar y de productividad. Pero ahora hay una coma. Pero, pero, observó el código penal en lo relacionado con un tema de vida. Es decir, con el aborto. ¿Es facultad del Honorable Presidente observar? Claro que sí. No solamente es facultad, su derecho. Si tiene profunda convicción del tema, debe ser consecuente. Ahora, el hecho de que esté convencido no necesariamente significa que esté en el camino correcto. Nosotros, y muchos, diferimos del Honorable Presidente. Somos probida en toda circunstancia. En otras palabras, creemos que el aborto no debe ser despenalizado en ningún momento ni en ningún sentido. Que la vida debe ser preservada y que Dios, en su gracia, use a través del mismo mecanismo humano, ¿verdad?, para que si esa criatura no ha de nacer, el cuerpo de la mujer, como dicen los expertos, como dicen los científicos médicos, pues expulse ese feto que no ha de nacer. Mientras tanto, entonces, esa capacidad discriminatoria, en el momento que se dé, implicará una sabiduría. Y es la sabiduría que Dios ha de dar. Si se ha legislado algo, es porque se ha entendido pertinente y correcto. Y si hay una ley, precisamente, que penalice el aborto, es porque han habido personas inescrupulosas, a través de la historia y de los tiempos, que han atentado contra la vida de criaturas indefensas en el vientre. Es un medio preciso de regulación. Bueno, suplicamos al Dios Todopoderoso para que el muy querido presidente pueda reflexionar. Pero si entiende que es su postura y que ha de permanecer en ella, entonces los ciudadanos, incluyendo a los cristianos, debemos honrarlo por su investidura. Respetarlo siempre y orar siempre por él. Porque a la larga, el honorable presidente tendrá que dar cuentas a Dios. Como todos los presidentes de toda la humanidad en todos los tiempos, y los presidentes que les han antecedido, dice la Biblia que toda obra será encubierta, sea buena o sea mala, y que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Es decir, que es una carga muy grande. Y suplico desde aquí, que oremos por el honorable presidente, para que Dios le dé la sabiduría que él pidió, la sabiduría de Salomón. Y oramos por su familia, para que también Dios preserve a su familia. Romanos capítulo 13 nos dice que debemos someternos a las autoridades, pero no solamente someternos. Más que someternos, más que obedecer a las autoridades, debemos de honrar a las autoridades. Pues la sumisión es un acto, pero la honra es una intención de adentro. Entonces debemos de honrar al señor presidente. Sin embargo, se debe de observar que en aquellas cosas que el presidente o cualquier estadista difiera de Dios, se aplica un principio bíblico. Que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lógicamente, en el campamento de los que aman la vida, los abortos no se practican, ni se practicarán. Estamos hablando, ¿verdad? En su sentido ideal. Pueden haber excepciones, pero ya conocen ustedes. Es un asunto de humanidad. La constitución del 2010 es una constitución favorable para la nación. Quiera Dios que a nadie se le ocurra cambiarla. Una destacada jurista dijo que estamos pasando de un estado de derecho a un estado constitucional. Y eso es glorioso, eso es maravilloso, es así donde la constitución tiene la preponderancia por encima de todo código, de toda ley, de toda estipulación, de todo decreto y hasta de todo convenio internacional. Y lo relacionado con el convenio o los convenios internacionales, pues entonces hay personas que dicen, no, los convenios internacionales están por encima de la constitución. No es así. La constitución está por encima de todo. Solo Dios está por encima de la constitución. Por eso, para poder hacer un convenio internacional, primero las naciones revisan sus constituciones particulares. Y en el caso de la República Dominicana no escapa de esto. Creo que de ahí también la premura del presidente, porque se han hecho acuerdos. Entonces, si hay una ley, probablemente haya que cambiar la constitución. Que Dios libre a la República Dominicana de cambiar esta constitución tan maravillosa. La honorable jueza que habló de esto, de, bueno, de un estado derecho a un estado constitucional, lo dijo muy bien. Sin embargo, en su exposición en una universidad reconocida, dijo, pues, que la constitución tenía influencia religiosa. Y es verdad. Sabemos que cuando se habla del derecho comparado, y se piensa en el derecho anglosajón, en el derecho religioso de aquellos países islámicos, o del derecho de Francia, etc. Se encasilla como un derecho retrasado a aquellos derechos, por así decirlo, que tienen influencia religiosa. Pero no es así del todo. Si la religión es buena y es verdadera, es conveniente su influencia. En el caso de la República Dominicana, tiene la influencia no meramente de la religión, la influencia de la verdad de Dios, de la verdad verdadera, de la Biblia. La palabra de Dios es sabia, hace sabio al sencillo, es equitativa. La palabra de Dios es equilibrada. Pero esta persona hacía referencia, al parecer por una inclinación feminista, al tópico del aborto, nuevamente el punto. Estamos hablando de dos años atrás. Y cuando habló del aborto, dijo, bueno, que hay bien influencia. Se le dio oportunidad al auditorio de hablar y tomamos una participación. Y le preguntamos a la honorable jueza, muy destacada, escritora, bueno, si ella había leído lo que dice la misma constitución. Acerca del escudo. El escudo dominicano tiene un emblema. Dios, patria y libertad. Pero no un Dios indefinido. Porque en el centro del escudo hay una Biblia abierta. Y hay un texto bíblico que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los que saben de exégesis o de interpretación en lo relacionado con los libros y muy particularmente con la constitución, dicen que la constitución debe de verse como un cuerpo. En otras palabras, un artículo trae luz a otro artículo. Cada parte de la constitución es importante. Si queremos salir de la influencia religiosa de la constitución, entonces tendríamos que cambiar el escudo también. Pero no solamente eso, no solamente el escudo. Tendríamos que cambiar a Duarte, el padre de la patria. ¿Usted sabe por qué? Fue lo que le comunicamos a la jueza. Porque Duarte fue el propulsor, el que tomó la iniciativa del escudo. Duarte cuenta la leyenda o la historia, bueno, leyenda o historia o anécdota, lo que fuere. Pero le preguntaron a Duarte, él tenía su gabán. ¿Y qué le vamos a poner? Y él extrajo de su gabán una Biblia, la Biblia. Entonces tendríamos que quitar el escudo, tendríamos que quitar los colores, tendríamos que quitar a Duarte como padre de la patria. En otras palabras, mutilaríamos la constitución en asuntos esenciales. ¿Y los niños qué van a aprender? ¿Cuál va a ser el norte? ¿Cuáles serán los valores? Cuando se habla de Dios, entonces se habla del Dios justo y sabio de la Biblia. De la Biblia, de eso se trata. Esa fue nuestra respuesta a esta honorable jueza. La verdad de Dios tiene que ver con el principio. En el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra. El tema del aborto no es religioso, es universal, trasciende a lo eclesiástico. Es un tema humano. Y observamos, toda persona con amor y con temor a Dios, pecaría si fuera indiferente ante una realidad deprimente como el aborto. En breve, pondremos a la consideración de todo el teleauditorio, y aquí estamos, algunas declaraciones de reconocidos hombres que profesan fe en Jesucristo. Pero, tristemente, en su argumentación o referencia con relación a la vida, han creado dudas e incertidumbres. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, y con espíritu de humildad, y de reflexión, y de discriminación o discernimiento, Vea, escuche y valore estas declaraciones, y que esto le lleve, no a una actitud pasiva, sino a una actitud dinámica, activa, ante Dios y los demás.